¡Hombre, Gonzalo, qué sorpresa! ¿Cómo estás? Pero qué sorpresa ni qué sorpresa, si voy detrás de ti y me estás viendo, ¿estás gilipollas o qué? Bueno, ¿cómo estás? Pues mal, David, ordinas, ¿cómo voy a estar? Oye, yo tampoco estoy muy bien, que digamos, ¿eh? Vale, tú siempre tienes que estar peor que yo, siempre, qué casualidad. Porque es la verdad. Qué triste sentir, la esperanza lentamente huir, mi vida es un oscuro mar sin vida. Más triste es sufrir, como sufro por sobrevivir, mi vida es mucho más cruel que la tuya. Yo me muero cada día un poco más, solo anhelo que la muerte llegue ya. Mi dolor no tiene igual, no hay angustia más corosa, mi asfixia al aire. Tú estás mejor que yo, no compares mi asfixión, yo estoy perdido. ¿Qué te pasa? Tres personas me han dejado de seguir. Qué fuerte. ¿Y a ti qué te ha pasado? He subido un post y solo tiene un like. Un like. Bueno, dos. Tiene dos likes. ¿Dos likes? Dos likes que son míos, son míos los likes, ¿vale? ¿Cómo? Pues David, parece mentira que vivas en este mundo de tecnología. Pues muy fácil, te coges el teléfono y te haces una cuenta alternativa. Claro, yo qué sé, te inventas un nombre. Por ejemplo, soy preciosa28. Le puse una foto de un perro, un gato, yo qué sé, un caniche. Y te pones a dar likes y a comentar como si fueras una fan. Muy fácil. Y en las encuestas de los stories, pues te puedes hacer preguntas a ti mismo. Por ejemplo, Gonzalo, oye, que tienes muchos fans en México. ¿Cuándo vas a sacar un nuevo disco? Te esperamos aquí. Si así la gente se cree que tienes fans en México. Eso es una mierda. Va, anímate, Gonzalo. Subamos una historia a ver qué tal. Venga, va. Yo qué sé, pues así naturales. Así naturales. Disfrutando con ordinas. Hace la foto. Pick up the day. Pick up the day. Hashtag es viernes y mi cuerpo lo sabe. Tío, me lo enseñó mi sobrina el otro día que ya es experta. Estoy con ordinas. Disfrutando. Hacemos un muy bien live. Venga. Ordí. Ordí. Alcaí. Ordí. Alcaí. Orcaí. Alcaí. Súper, eh. Aquí. No va a funcionar, David. No. Ya lo sé. Ya lo sé. Hay que, David, hay que inventarse algo. Yo qué sé. Yo lo he probado todo, tío. Gracias.